Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que la OTAN y los aliados no van a pelear contra Rusia para evitar una tercera guerra mundial. La ONU condenó los bombardeos de civiles en Ucrania y alertó del posible uso de armas biológicas. Más de 2,5 millones de personas han huido de Ucrania y hay otros 2 millones de desplazados internos desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, según informó la ONU. Rusia restringió el uso de Instagram por supuestamente promover el asesinato de rusos. El gobierno de Venezuela señaló que a pesar de la cercana relación con Rusia, no permitirá la instalación de una base militar de ese país en territorio venezolano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que notificará al Congreso de los Estados Unidos su intención de designar a Colombia como aliado principal no miembro de la OTAN. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la declaratoria de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN denota un escalonamiento en las relaciones militares y diplomáticas con Estados Unidos. Molano añadió que esta conclusión pone a Colombia al nivel de los países que tienen una alianza muy fuerte desde el punto de vista de cooperación militar con la principal potencia del mundo. Un juez tumbó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Carlos Matos por los sobornos millonarios que pagó a jueces de la República para salir beneficiado con medidas cautelares en el litigio judicial de Hyundai. En su exposición, el juez argumentó que no acepta la negociación del preacuerdo por considerar que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación. Cabe recordar el escándalo que se registró en los últimos días en el país después de que se conociera que el empresario Carlos Matos había salido de forma clandestina de la cárcel La Picota, lo que derivó en su traslado de prisión y la dimisión de los directores de esa cárcel y del INPEC. Más de 300 denuncias de ciudadanos se han registrado en el país por presuntos delitos electorales, según reveló el ministro del Interior, Daniel Palacios, a dos días de las elecciones. Reportan que por las lluvias de las últimas horas y los derrumbes que se han originado en Cundinamarca hay dificultades para que llegue material electoral a varios municipios de la región. Declaran alerta verde hospitalaria por las elecciones en el país. El uribismo anunció que promoverá una ley anti-expropiación para contrarrestar las políticas del precandidato Gustavo Petro. La candidata presidencial Ingrid Betancur calificó como tramitadora de secuestros a la excongresista Piedad Córdoba. El partido Cambio Radical inscribió a Germán Córdoba como candidato presidencial. Colapsó el puente que conecta tres municipios del sur del Tolima. La emergencia se registró producto de las lluvias. Fue condenado el autor material de la masacre de Llano Verde, en la que fueron asesinados cinco menores en la ciudad de Cali. Investigan los hechos que rodearon un tiroteo en el que resultaron heridos dos estudiantes de la Universidad y CESI en Cali. Diez estudiantes de la institución educativa INEM en la localidad de Kennedy, del sur de Bogotá, resultaron heridos tras una riña que se registró a las afueras del colegio. Varios de ellos presentan heridas con arma blanca. Ofrecen recompensa de 40 millones de pesos por los asesinos del papá del rector de la Universidad CES en Medellín. También en Medellín, las autoridades ofrecieron 80 millones de pesos de recompensa por los responsables del asesinato de la vicerectora de otra institución educativa en esa región. La Jurisdicción Especial para la Parra rechazó la amnistía solicitada por el empresario Mauricio Parra, señalado de tener vínculos con las FARC y quien es investigado por el crimen de su socio, el dueño de los supermercados Urti-Frube. La Central Unitaria de Trabajadores entregó a la JEP un informe sobre lo que calificó como el genocidio de líderes sindicales en el país. La policía capturó a un taxista que habría violado a dos mujeres que tomaron un servicio en Bucaramanga. Estados Unidos y Colombia iniciarán negociaciones del Pacto de Protección de la Infancia. El ciclista colombiano Egan Bernal envió a través de sus redes sociales un esperanzador mensaje en medio de su recuperación tras el accidente sufrido a finales de enero. Y las elecciones de Perú, Paraguay y Brasil presentaron su lista de convocados para la penúltima y última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.